¡Hola! ¿Cómo están? Vamos a estar haciendo una reacción al último trailer nuevo de Sturowars y la verdad estoy muy emocionado porque dicen que está vergas, está vergas, dicen ¡No, es que está vergas! Dicen, pero Disney me va a censurar el video de seguro, no lo sé la verdad así que si pasa eso lo subiré a mi Facebook, pero el caso es que tengan la reacción, ¿va? Así que... ¡Let's do this! Como haría el Ash Ketchum, así, o sea, gira la gorra y es que la mierda se puso fuerte, ¿eh? Entonces, vamos a poner todo, todo esto así súper bonito un saludo a mi amigo El Rulo Navarro, que ahí está, mira, curiosamente está publicando sobre el Star Wars y dice, no mames, es que Star Wars está bien chido, ¿va? Ok, reaccionemos Según están sus títulos al español, así que, para que entendamos todo esto ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Pero antes que nada El trailer se llama Star Wars, episodio 9, The Rise of Skywalker Es lo que entendí, y pues me saca de onda porque es el resurgir de los Skywalkers y entonces, ¿qué pedo? ¿Qué pedo? El único Skywalker o el Caminante Estelar es, si mal no recuerdo, es Leia Sí, es Leia, entonces, me saca de onda eso, eh, porque el resurgir, porque Luke ya es uno con la fuerza, pero, bueno, veamos, veamos, veamos qué tan resurgido está esto Está toda rey, toda hermosa, toda preciosa, todos la quieren, sí, sí, sí Falta que digan, no, es que es Skywalker, ella también ¿Qué? ¿Qué? Hemos transmitido todo lo que sabemos Oh my goodness Mil generaciones viven en ti ahora Oh, una navecine Seguro es el Ben, el Ben solo Dice, cada, eh, sí, cada generación tiene una leyenda Oh, qué, qué bonito Los ancho La, la música, güey, la música Es que es eso Me, me encanta, me encanta la música de Star Wars Vean esos sonidos Bueno, escuchen esos sonidos Ay, viene emperrado, güey, viene emperrado por ella Pero ella, ella, ella está en una máster Sí, no mames Esta Navidad Oh, no mames Traca ¿Qué es eso? Oh, le están mejorando el casco Oh, es un nuevo robot Oh, ¿Lando? ¡Es Lando! Sí, tripe, ok, qué bonito Gracias, Leia Siempre estaremos contigo Oh, no mames ¿Qué? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver No, no, no puede ser No puede ser Esa risa me suena a alguien conocido Yo no voy a decir el nombre Pero los que ya saben de Star Wars No sé, o sea, tal vez Me gusta Star Wars Me encanta Star Wars Pero no estoy así como tan metido en el mame No, es que el metaverso, güey El canon original El viejo canon No, por eso tengo a mis amigos Charlie y Arturo Que un gran saludo y un fuerte abrazo A mis amiguitos Especialistas en Star Wars Pues, ellos saben más de esto Pero, a mi primeras impresiones Suena palpatín No, es que se murió Ya no me acuerdo de las películas últimamente Entonces, tengo que verlas de nuevo Entonces Sí, vale Sigamos Star Wars El resurgir del Skywalker Diciembre Oh, qué bonito Qué bonito A ver, vamos a ponerlo así No mames Tomo Ok Primeras, primeras Primeras cosas que me gustaron Güey, vimos a Lando A Lando Alendo Kendo Yando Mira, no mames Qué hermoso logo Me encanta el logo Me encanta el logo Mira, es como Es como un azulito, güey Pero el azulito pegando la lilita, güey No, 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 no mames Eso sí O sea, el primer El primer Eh, trailer De Star Wars Pero del episodio Siete No, o sea Sí me gustó Es más Tienen reacción en el canal No sé si les ponga un Un video o algo así Por el estilo O se los ponga en la descripción Y me gustó Que sea rojo, ¿no? Porque uno era amarillo El otro era rojo Y este es como lilita Y le queda De maravilla Cosas interesantes Que comentar sobre Esto de Star Wars Es que ya es todo Ya es Ya es todo para el cine Ya se acaba Star Wars en esto Y van a continuar el mame Con The Mandalorians Y las nuevas Las nuevas series De Star Wars En la aplicación Oficial Que es Disney Plus Y pues ahí es donde Van a estar Todo el contenido De Star Wars De Disney De todo Están haciendo este Netflix Muy, 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 muy bastardo Muy bastardo Pero no va a llegar aquí a México Y a Bueno, en especial a Latinoamérica Hasta el 2021 Así que vamos a tener que esperar Saurios Pero está confirmado Que va a llegar a Nintendo Switch Que chido Pero Netflix Ponte las pilas Cabrón Ponte las pilas Con el Switch Porque te están ganando terreno Entonces no está chido eso Así que Saurios Espero que les haya gustado Mi reacción La verdad estoy muy emocionado Muy emocionado La voy a ver Va a haber opinión No ha habido opiniones De las películas de Star Wars Solamente la de Rogue One Y la de Han Solo No, ni Rogue One Solamente Han Solo Bueno, Solo pues La nueva historia de Star Wars O de Star Wars By the way No mames Lando Lando El verdadero El verdadero dueño El verdadero dueño Eso Oh Dios Ok, me pone muy, muy intenso eso Bueno, el caso Entonces Tal vez cuando haga el video De opinión de Star Wars Ya sería una Opinión completa Sobre esta nueva saga Que bonito fue Revivir Star Wars Y ya será Tiempo de terminarlo Así que Saurios Muchísimas gracias Por estar viendo este video Perdón Directo Voy a hacer un experimento Voy a estar subiendo videos Casi más de dos videos Diarios Espero No sé La verdad Si sale noticias Le haré una noticia Si sale algo de esto De esto Estos a vacaciones De Semana Santa Se vienen intensas En el canal Entonces Disfruten el contenido Que tenemos cosas interesantes Proyectos nuevos Proyectos viejos Que van a regresar Van a Rise Ahí mira Ahí está Usando bien el Rise Anyway Ya Me callo Porque si no Sigo y sigo Y tengo muchas ganas De platicar Y sacarles contenido Un montón Mañana sábado Saurio Ya lo saben Y bueno Ya me voy Hasta la otra Saurio No me despido Si no es decirles Que los Saurios No me odien Por ser pelón Es que Va a haber un video Acerca de eso Si es bueno O es malo Y por qué lo hice Sale Ahí está La cosa Hasta la otra Saurio No nos vemos Sin antes decirles Bueno No soy Saitama La verdad no Pero Ajá También tengo que ver One Punch Man Temporada 2 Hay muchas cosas Pero bueno Hasta la otra Saurio Nos vemos en otro video De lo que sea Adiós Los quiero Muchísimas Muchísimas gracias Por estar viendo este video Adiós Raaaaaa